Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de serie, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Vigil, o Vigil, conspiración nuclear, como se ha llamado aquí en España, una serie que aúna submarinos, restos de la Guerra Fría y una investigación criminal. Yo soy CJ Nava, se me acompaña Maricho Lazado. Maricho, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Creo que Vigil ha sido mi serie de este otoño. Es una serie de seis episodios que venía con el Machado Maricho de haber sido esos bombazos que nos tienen acostumbrados los británicos, que siguen viéndolo lineal, es decir, la emisión que tiene la televisión abierta, en este caso la BBC, porque veo un lado ni más ni menos que a 10 millones de británicos en su estreno. Sí, yo reconozco que ya paso bastante de los estrenos en cable en Estados Unidos, no es que pase, pero me pasan bastante desapercibidos, pero sin embargo los ingleses los vivo como si fuera la liga de fútbol. O sea, es una cosa, y esta venía ya con el aviso de que había tenido muy buena audiencia, y claro, si te dicen una serie con muy buena audiencia en ciertos países, y no voy a poner ejemplos para no desprestigiar a nadie, pues bueno. Pero es que los ingleses tienen de base una costura de series muy buena. Entonces, cuando una serie con una premisa sugerente funciona muy bien, te podrá gustar o no, pero sabes que la serie va a ser buena. Y en el caso de Vigil, si te aburren los submarinos, te va a parecer una serie suporífera. Pero es que es un serión. O sea, para todos los que os sabéis el himno de Rusia por a la caza del octubre rojo y estas cosas, tenéis que verla. Es como una peli de submarinos, pero con seis horas. Es maravillosa. Vamos a comentar, como siempre hacemos un review un poquito, la serie sin spoilers, para aquellos que no la habéis visto todavía, la tenéis ya completa en Movistar Plus, y luego ya con spoilers hablaremos de lo que nos ha traído los seis episodios, porque al final el modelo de ser inglesa en seis episodios se resuelve toda esta conspiración nuclear o toda esta investigación. La premisa es bastante sencilla de explicar y yo creo que al final da un muy buen pitch, Maricho, que es la investigación o asesinato dentro de un submarino. Sí, hay dos puntos y bueno, todo empieza con que hay un barco de pesca de arrastre que es hundido y por lo tanto mueren tres pescadores y entonces eso alerta y es como, vale, ya tenemos un fondo de cuál es el contexto. Y entonces aparece un submarino nuclear, en ese submarino nuclear aparece un señor al que todos conocemos, está muy bien además porque ese señor al que todos conocemos de Line of Duty, que es Compton, te da la sensación de buah, 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 una serie protagonizada por este señor. No, olvidémonos, muere en el primer minuto, no va de esto. Es nuestro rey del norte. Exactamente. Y entonces básicamente tienes que resolver el crimen de ese señor. El crimen de ese señor además es una cosa muy chula porque como es un actor muy relevante, sabes automáticamente que ese crimen es una excusa pero no es irrelevante y realmente no es irrelevante. Entonces, a raíz de resolver ese crimen pasa todo aquello que queremos en los submarinos, pues excepto un motín pasa de todo. Así que todo lo que os imaginéis lo encontraréis en Vigil. No os voy a espoilear más detalles pero es un gustazo. O sea, cuando han quemado un cartucho van a por otro y funciona muy bien. Tienen además la cosa de que como es un submarino nuclear que tiene que estar en el cordón de seguridad de amenaza nuclear permanente del Reino Unido, no pueden comunicarse con la Tierra cuando quieren. O sea, la gracia es que es un submarino que no debe ser detectado en el agua. Entonces, se está desarrollando una investigación policial con un agente dentro del submarino y con un agente fuera del submarino que pueden comunicarse puntualmente pero no pueden comunicarse sin ningún tipo... O sea, claro, es una comunicación que va a tener 100.000 intermediarios que se van a ir de la boca. Con lo cual tienen que ser dos personas que se conozcan para poder hablarse con complicidad y además son dos investigaciones que tú las vas viendo en paralelo, vas viendo cómo van avanzando. Pero no siempre a la misma velocidad, pero ellos no acaban de saber muy bien cómo está la otra parte. Así que es un gustazo. Yo reconozco que cuando empecé a verla, la premisa de que esas dos agentes se conocieran, uf, me pareció, aquí va a haber mucho lastre personal y me van a fastidiar en una buena serie de guerra. Y no, es una serie de guerra magnífica. El punto inicial y yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la serie es meter una investigadora, una policía en este caso, dentro del submarino. Con la premisa o con, bueno, el punto de el asesinato se ha producido lo suficientemente cerca de tierra en Escocia, porque la serie al final es una de las que BBC tradicionalmente hace todos los años en Escocia, a partir del centro que tiene en Glasgow. De hecho, vemos varias de las escenas allí. Y hay toda una movida alrededor de que los escoceses no quieren tener la sede de los submarinos atómicos. Hay tres submarinos atómicos que se van turnando y en este momento es el momento de Vigil, de estar manejándose por el Atlántico a ver que durante una serie de tiempo, mientras se conoce o da el testigo a otro de los submarinos, hay, como os decíamos, este asesinato. Y entonces, al estar lo suficientemente en centro de tierra, tiene que meterse dentro la investigadora protagonizada por Suran Jones, a la que hemos visto en un montón de cosas. Recientemente esperamos la segunda temporada de algunas de sus series y la descubrimos en su momento en Doctora Foster. Y es ese momento, como decía Marichu, de el submarino puede recibir, porque al final se mandan informaciones que pueden detectar con el radar o con el sonar, pero no puede enviar porque si envía alguna notificación, automáticamente cualquier otra flota sabría cuál es su posición y eso es lo que tratan de evitar. Y entonces, yo creo que de alguna forma rompen esa cosa que hemos visto en las series modernas, en el que con un teléfono móvil siempre está salta tanto de dónde está cualquiera y no puede tener esta investigación o no puede tener esa doble parte de la investigación de qué le están diciendo desde tierra, de cómo está avanzando esa investigación que hace Ross Leslie desde tierra. De hecho, tiene una cosa muy chula la serie y es que es una cápsula del tiempo, entre que no se pueden comunicar y no utilizan las tecnologías como las conocemos, que sigue siendo un rastro nuclear, que sigue teniendo enemigos clásicos de la guerra nuclear. Da la sensación de que estás viendo una peli de hace 30 años. Es muy chulo. Sin embargo, está modernizado, no huele a su dorcillo de una cosa ya muy rehecha. Es muy actual, pero a su vez estás en una cápsula del tiempo. Entonces, es fantástico. La otra es que como, claro, es un agente policial metido en un submarino militar, tampoco es recibida con los brazos abiertos. Y a los que nos gustan este tipo de series, pelis, novelas, etc., el hecho de que la investigación se haga en contra de la voluntad del investigado mola mucho. O sea, es una cosa que tiene que ser incomodísima en la realidad, pero como ficción le da dos puntos siempre a cualquier ficción. Entonces, es una tipa que está sola en un submarino, prácticamente toda, llena de señores, con una organización militar férrea y que, bueno, pues está remando en contra permanentemente y, sin embargo, de una forma muy poco histérica, de verdad. Con todos sus demonios pasados, algunos de ellos que tienen que ver con su relación con el personaje de Ross Leslie, a la que conocemos fundamentalmente por Juego de Tronos, que está haciendo esa investigación en tierra derivada fundamentalmente de otros asesinatos. ¿Qué relación tiene el asesinado con todo un grupo de gente que está en contra, como os decía, del tridente, que es la formación que tienen los británicos para seguir manteniendo estos submarinos nucleares y que hay todo un grupo de gente que está opuesto a que eso siga adelante en el tiempo? Sí, claro. Hay una cosa que es la estrategia de la disarcción nuclear y entonces la disarcción nuclear tiene el peligro en potencia de absolutamente todo lo nuclear, con lo cual hay un grupo de pacifistas que están en contra de la disuasión nuclear y que creen que es una cosa que es muy de guerra fría y que ya no debería existir. Entonces, sobre ese dilema y sobre cuáles son los propios militares que, si no en contra, ponen en duda, por lo menos, esa política, es básicamente la trama que se lleva en tierra. El otro de los puntos, y es que yo reconozco que no me había planteado que seguía habiendo submarinos con disuasión nuclear. Y una de las cosas que plantean es que, claro, el Parlamento inglés tiene que votar sobre esa disuasión. Entonces, es una cosa que es muy de guerra fría, es muy de película de Sean Connery y, sin embargo, es una cosa que sigue existiendo y que, además, siendo una cosa nuclear, ya por defecto, por ser una cosa nuclear, tiene grandes opositores. Entonces, yo por eso digo que es una serie que parece que sea una cápsula del tiempo porque vuelve a meter cosas que tenemos asociados a la guerra fría pero que, sin embargo, de alguna manera siguen activos. Yo hay, o sea, hay un momento en que, de verdad, o sea, fue levantarme y aplaudir que es en el momento en que ya directamente meter a los chinos. Es como, esta serie tiene todo lo que mola. Todo, absolutamente todo. Tenéis que verlo. Está claro que tenéis que verla, sobre todo para disfrutarla y después para poder escuchar lo que vamos a hacer a partir de ahora, que es ya comentar con spoilers lo que nos ha dado de sí esta miniserie, estos seis episodios de Vigil. Paramos un momento y volvemos a comentar ya con spoilers, Vigil. Estamos ya de vuelta, Marichu. ¿Por dónde comenzamos? ¿Pomenzamos por el submarino? ¿Qué te ha parecido toda la trama dentro del submarino? A mí la trama del submarino reconozco que es la que más me ha molado pero también reconozco que no soy objetiva con las cosas de submarinos. Me parece súper chula. Da esa sensación de claustrofobia, da esa sensación de una comunidad súper endogámica pero muy jerarquizada en donde que no se me enfaden con los militares. Mi conocimiento del ejército es todo lo que he visto en pelis y series. Llega un momento en que da una sensación como de estar encerrado en una secta. Estás en un sitio muy aislado en el que todos siguen unas órdenes que tú no entiendes. Claro, luego conforme va avanzando la película te van explicando por qué tiene que haber esas órdenes y es que hay un porrón de gente encerrados en una lata en medio del agua con lo cual evidentemente tiene que haber jerarquía y órdenes. Pero está muy bien montado y además está muy bien montado como en ese momento en el que algo se cuestiona automáticamente se le aísla y es que claro, si el ejército ya tiene una disciplina férrea en el momento en que estás encerrado en una lata cuando se te cuestiona se te tiene que aislar y estoy pensando en el caso de Mark Prentice que es el perdón el segundo de a bordo que es Adam James al que vimos en Belgravi al pobre señor le ha tocado un papel muy antipático y luego sin embargo ves que no que el tío es un patriota es un militar honesto y tal pero por lo que sea por el camino se ha equivocado y claro está muy bien marcada esas cosas como en el momento en que se cuestiona algo hay que aislarlo porque no se puede desequilibrar el funcionamiento del submarino consiguen darnos la sensación esa de estar totalmente incomunicado del mundo una gozada a mí me ha parecido que es pues eso el reflejo de al final aquí 100 y pico vidas y o seguimos una estructura y aquí no se mueve ni Dios de lo que haya y sí podemos tener cierta libertad cuando tengamos nuestro momento de asueto y pocas actividades pero cuando hay hay varias veces además a lo largo de la serie en la que se dice son todos profesionales son varios profesionales el propio segundo de a bordo lo dice varias veces de aquí es gente aquí no estás para probar aquí cuando llegas esto es lo máximo que puedes llegar posiblemente dentro de la armada y es una misión que nunca pasa nada porque cuando pase algo la cosa va a ser tremendamente grave hay una cosa además que está muy bien explicada y es que estamos acostumbrados a que cuando vemos ficción estadounidense se hace todo por la patria por ese concepto abstracto que es casi una cuestión de fe en esta serie no juegan a eso no juegan a que el reino unido lo es todo y por la reina yo me mato sino que estamos ciento y pico tipos encerrados bajo el agua y es que si uno falla nos morimos los 100 entonces es una cosa que es mucho más fácil de entender es mucho más difícil de entender un concepto abstracto como la patria pero es muy fácil de entender de estaré o no estaré de acuerdo pero estamos todos metidos en el mismo barco en este caso además literalmente y es que si esto falla nos vamos todos al carajo y claro llegas a entender perfectamente por qué las medidas son muy férreas por qué aunque estén enfadados con el universo siguen dándolo todo por el submarino por qué pues eso está prohibido el alcohol están prohibidas las drogas y con drogas me refiero a medicación que no estén controladas es que claro esta es una situación en un equilibrio inestable permanente y ese barco tremendamente engrasado esa máquina de guerra tremendamente engrasada se le produce por un lado un asesinato y por otro lado la llegada de Suran Jones como esa detective que de repente sueltan en medio del Atlántico que tiene problemas incluso para llegar y casi se nos mata cuando baja por la escotilla y que empieza porque tiene originalmente tres días luego se alarga por las circunstancias de la trama el tiempo de la espera que tiene pero tiene tres días para resolver un crimen mientras ella vive con sus dramas del pasado es el fallecimiento de su pareja original del hombre y luego de esa relación rota que ha tenido con Rosley que primero nos apuntan y que posteriormente nos van mostrando en forma de flashback bastante bien yo los que veis pelis de tacitas me entenderéis he estado toda la serie esperando que por favor en algún momento se rocen las manos de estas dos mujeres cuando me presentaron el personaje de Suran Jones fue de todo lo que es la trama policial fantástico lo que es la trama personal a mí me va a pesar muchísimo no nos cuentan el contexto y luego si te cuentan mucho de la historia de ellas dos y sobre todo del anhelo de ellas dos y llega a ser una cosa de por favor que se acaben y se encuentren necesito que estas dos mujeres vivan felices en la vida y sin embargo no es una cosa que pese durante toda la serie y no es una cosa que esté además muy extrema o sea hacen un papelón las dos magnífico dentro de sus dos contextos el personal y el profesional y yo o sea si ya Gentleman Jack hizo que enamorara Suran hoy ya me saldrá Suran Jones después de Vigil estoy por tatuarme su cara en la espalda o algo así o sea que mujer madre mía hace un tour de force maravilloso tiene momentos estelares y sobre todo ese final del quinto episodio que yo creo es de las escenas ese momento en el que la introduce en el malo maloso la introduce dentro del del tubo donde se lanzan los misiles y empieza a llegar el agua que es de los momentos más agobiantes desde luego que he visto de este año sin ninguna duda y recientemente en televisión Maricho es o sea es que además es el penúltimo episodio o sea en una miniserie inglesa en donde en el primer episodio se ha cargado a Compton que en el penúltimo se cargaran a la protagonista es hasta una cosa viable lo alargaríamos un poco y entonces en realidad se moriría en el minuto 20 del último bueno venga pero acaba realmente con una cosa de ¿qué está pasando aquí? porque realmente es posible que Suran Jones en ese momento muera ahogada es una cosa o sea es un final maravilloso pero ya no solo ese final yo estaba el fin de semana intentando recordar yo reconozco que es una serie que he visto los episodios casi todos dos veces una primera sobre excitada y una segunda enterándome de verdad de la serie y en esta que la estaba viendo la primera medio dormida en la cama con la luz apagada dice mi marido que entró a cambiarse y ponía el pijama y de repente pensando que yo estaba dormida me oyó gritar ¡ja! sabía que era malo o sea que le dio así como un micro infartito en plan esta chavala se ha vuelto loca es una serie de esas es que es una serie en la que estás constantemente en plan ¡oh Dios mío! lo que yo pensé sucedió siendo muy corta tiene muchos momentos de adrenalina es una cosa muy muy chula con una serie y con una miniserie y sin embargo es una serie que queda perfectamente cerrada y que yo no quiero ver nada más de Vigil o sea no quiero que me lo estropeen es perfectísimo lo que hemos visto y tiene un montón de momentos de ¡buah! luego lo haremos al final de las posibilidades de continuación evidentemente no en el submarino pero yo creo que los dos personajes no te digo el año que viene pero si en dos tres años podrían continuar yo perfectamente la pareja que hacen entre ellos incluido el jefe yo creo que tienen ahí como suelen hacer los británicos un equipo de investigación en la comisaría de Glasgow bastante interesante sobre la parte en la que tenemos dentro del propio submarino ¿te ha sido fácil seguir la trama de asesinatos y de lo que está ocurriendo y de quién puede ser el malo? Maritz ¿o te ha costado? yo reconozco que me ha costado pero también reconozco que Vigil es un episodio que he visto siempre el día que ha salido a la noche es decir estaba en un momento un poco dormidica y también reconozco que yo tengo un problema de identificación de caras con lo cual a mí todos los blancos e ingleses me parecían bastante parecidos si no llevaban barba pero Vista luego en Despejado no es una serie difícil de seguir lo que pasa que sí es una serie en el que hay muy poca gente que tiene un contexto muy semejante y entonces y hay mucho nombre esa es la otra hay muchísimo nombre en la serie entonces tienes que estar despiertito cuando la ves porque si no llega un momento en que te acabas de perder porque un nombre que es muy importante es una señora la que hemos visto en una sola escena bueno pues como era una señora que llevaba el pelo largo Maritz reconocía el nombre pero si hubiera otra señora con el pelo largo me hubiera perdido entonces sí que tiene un poco la cosa de que hay que estar despierto viéndola es un poco lo mismo que decía con las escenas sobre excitantes es una serie que tiene mucha chicha no hay minutos quietos y no hay minutos sin contenido entonces en las series en donde hay mucha gente y no hay minutos sin contenido tienes que estar fresco viéndola o sea tienes que estar un poco interesado porque al final son muchas relaciones que se van cruzando las que estás viendo pero no es una serie espesa está muy bien narrada yo confieso que a mí se me había olvidado por completo el que finalmente se declara como el infiltrado que tiene todo el sentido del mundo una vez que vuelves a ello de mataron a esta persona para que tuviesen que tener rápidamente un reemplazo es exactamente el que hay y entra pero es cierto que durante los desde prácticamente el primer episodio hasta el quinto episodio en el que se nos revela que él puede ser el culpable se nos había quedado un poquito atrás aunque aparece en el puente de mando y lo vemos varias veces funcionando con el radar hay un par de veces en el que incluso el capitán se cabrea con él porque no está haciendo bien su trabajo que luego en una segunda revisión posiblemente volviéramos a hacer pero a mí se había olvidado por completo que esa persona existía y que había venido con la investigadora que había venido con Suran Jones en ese reemplazo inicial es que claro tiene una cosa que está muy bien y es que la comunidad que tú estás viendo es una comunidad muy cerrada con lo cual a todo lo pasado uy si es verdad apareció varias veces bueno como una docena de actores que los hemos visto cruzando varias veces que los hemos visto en el radar que los hemos visto y es normal porque estás viendo algo en un entorno muy cerrado con lo cual los candidatos son limitados pero son muchos más que en una serie normal porque hay muchas más caras que has visto varias veces que en una serie normal y en ese sentido está muy bien y además no tira hubiera sido una decepción que uno de los que hemos visto todo el rato fuera el culpable sería un poco la cosa de vaya que casualidad justo era uno de los protas pero tiene la cosa esa es el equilibrio perfecto entre lo hemos visto pero no es un prota pero no es un desconocido pero tampoco sabemos muchas cosas de él está muy bien hilado y está muy bien hilado que si la intención básica es que el submarino suba a la superficie que tengan que cortar la disuasión nuclear y que por lo tanto o sea está muy bien que la finalidad no es la guerra nuclear la finalidad es mucho más tangible y mucho más posible y es que simplemente tengas que cortar el cordón y demostrar que se puede cortar el cordón y aquí no ha habido una guerra nuclear está muy guay el argumento yo por eso decía lo de es una serie que parece una cápsula del tiempo pero está modernizada si esto hubiera sido una cosa de la guerra fría la meta hubiera sido una guerra nuclear en este caso no hace falta en 2021 una guerra nuclear es mucho más sencillo que eso entonces están muy bien hiladas esas cosas porque acaba siendo completamente ficción pero muy verosímil al final lo que tenemos cuando desvelamos las tramas es lo que queremos es humillar a la armada británica lo único que queremos de ella es forzar a que el submarino tenga el submarino nuclear que en ese momento está haciendo esa detención y esa patrulla por el Atlántico tenga que emerger y tenga que hacer una sesión de rescate que se vaya a hacer en barcos rusos y tenemos toda esa parte rusa que de alguna forma con las imágenes que aparecen de Putin en los títulos de crédito nos podrían averiguar lo podríamos adelantar pero realmente es una trama relativamente sencilla de lo que queremos no es llegar a la guerra sino lo que queremos es humillar de esta parte a la armada sí humillar a la armada y luego está muy bien cómo se juega con todo lo que nosotros sabemos sin que nos cuenten de la armada estadounidense la china y la rusa y sus cosas diplomáticas no nos explican absolutamente nada de esas tres potencias y sin embargo o sea yo en la frase no es Rusia es China de verdad que di palmadas en casa o sea es como sabemos solo con esa frase hemos entendido absolutamente todo y sin embargo no nos han tenido que contar ningún minuto aprovecha muy bien todo ese imaginario que conocemos y aprovecha muy bien que en nuestro imaginario en una peli o en una serie de submarinos nucleares la meta es la guerra entonces tú mismo te ves sorprendido cuando no no es mucho más sencillo efectivamente claro pero o sea en tu cabeza tú el cuento que tienes contado es otro y el cuento que tienes contado es los rusos son malos los chinos son malos los americanos nos van a salvar a todos entre los países hay una tensión increíble juega muy bien con eso juega muy bien con eso y juega muy bien con engañarte con cuáles son las cosas que tú sabes de eso tenemos además los americanos precisamente que lo nombras tú aparece como la aparece en dos momentos a lo largo de la trama la primera es esa cosa que ocurrió en el descanso de los en el último giro de Vigil del descanso de algunos de los marineros que de aquellos polvos vinieron estos lodos cuando se cubrió las desmanes que hicieron esos dos muertos de los cuales nunca se vuelve a saber nada más eso desaparece por completo y luego esta llamada que hacen finalmente Stanis Baratheon al que volvemos a ver aquí eso sí un informado de almirante de la armada británica de decir necesitamos ayuda del primo americano necesitamos ayuda de ellos y simplemente una forma disuasoria y es que vuelvan sus portaaviones y veremos como así rápidamente todos los barquitos rusos de repente desaparecen porque no se van a enfrentar directamente porque en ningún momento quieren ese enfrentamiento directo no, no quieren ese enfrentamiento directo pero a la vez claro están completamente incomunicados con el submarino entonces llegan un momento en que lo o sea tienes que hacer hipótesis con un bicho muy peligroso porque es un bicho militar entonces al final tienes que estar jugándote la de bueno y entonces reaccionaron así y vamos a ver si es así y vuelvo a decir como la meta no es que tiren misiles sino que suban a la superficie es decir algo que podría haber pasado perfectamente en la serie y no es una hecatombe nuclear aunque cambiara el mundo estás permanentemente pensando que las cosas pueden salir mal y entonces en esa liga sabe jugar muy bien junto con eso tenemos esa trama en la tierra en la que vemos por un lado toda la parte del admirantazgo que comentaba yo recientemente de investigar que está ocurriendo y seguir manteniendo el status quo y luego toda la investigación de la policía con Rose Leslie fundamentalmente pero también con su jefe que en varias ocasiones le apoyan investigando este grupo de pacifistas que están en contra de que se siga renovando la actividad nuclear o de los submarinos nucleares sobre todo en la zona de Glasgow y que inicialmente tenemos esa parte del asesinato que se debe resolver hasta que sepamos de inicio podemos intuir que se van a unir las dos tramas y que se unirán con esa fotografía en la que vemos finalmente a un agente soviético junto con el infiltrado entre los submarinos ¿qué te ha parecido esa parte de la trama? ¿te ha parecido tan buena como la del submarino Marichu? No me ha parecido tan buena pero creo que me he perdido algo es decir hay una lectura territorial de por qué es Escocia lo que quieren que esté fuera de la militarización por qué Escocia cree que ella puede funcionar independientemente del resto del Reino Unido eso es una lectura territorial que yo tengo clarísimo que no la he sabido entender bien no porque haya que explicarme lo con muñequitos sino porque hay que ser consciente de cuáles son las en España lo entenderíamos muy fácil si de repente esto pasara con ciertas comunidades autónomas por ejemplo y entonces claro es una cosa que yo era consciente que me estaba perdiendo la mitad de lo que pasaba en tierra porque una de las cosas que quieran los pacifistas no es no el mundo nuclear que hombre sí en parte sí pero tienen una lectura territorial de es que queremos que en nuestra tierra deje de haber armamento nuclear entonces claro yo me daba cuenta que estaba viendo una cosa que está guay y me está resultado entretenida y está muy bien hilada pero que claro la mitad de por qué están haciendo esto los pacifistas yo me lo estoy perdiendo es una parte en la que iba poquito a poco me gustaba mucho cuando salían ellos creo que tiene sentido cuando van investigando la parte de conseguir a través de las fotografías de redes sociales del partido encontrar a llevar a quien era el que la que dejaba de estar y tal sobre todo por tiempo a mí me costaba por mucho M5 y por muy todopoderoso que sale M5 a mí me costó horrores el darle el salto de Fede y esto en horas llegan a saber con quién iba el partido de hockey sobre hielo no me acuerdo exactamente lo que era esta persona eso me costó muchísimo aceptar sí y la otra da una sensación bueno yo no sé cómo es Escocia pero da la sensación de que eso sea como mi pueblo o sea es muy fácil llegar a absolutamente cualquiera llegar a un tipo del M5 es facilísimo llegar a el señor que te conecta con las embajadas es facilísimo se me hacía muy raro o sea se me hace muy raro porque entiendo que Escocia es más pequeño que China pero tampoco creo que sea mi pueblo y entonces sí que estaba todo pero claro pero es supongo que eso lo da el que sea una miniserie de seis episodios que si quieres que la trama de la tierra avance y avance en la escala que avanza hay que hacer saltos de fe yo tenía yo tenía ese y luego el hecho de que tenemos a todo el mundo tenemos la policía tenemos la armada tenemos el M5 tenemos la parte política en la cual le damos ese punto de personal siendo que la asesinada la hija de más o menos secreta pero una de las hijas del político que de alguna forma está haciendo de bandera de quitar la posición de la armada dentro de de Escocia a mí me costó toda esa parte del encaje y constantemente era cada vez que había el salto del submarino a la tierra digo igual volvemos otra vez al submarino que más que interesante sí sobre todo porque además en el submarino era una cosa súper fácil de comprender o sea los pasos eran muy naturales y además en un entorno muy cerradito muy inmediato y de repente llegabas a la tierra o sea a la tierra llegabas a sí al llano en donde no había no había esa incomunicación en 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 la poli para hacer cualquier cosa hay que rellenar 40 solicitudes o sea resulta que dentro de la poli te mueves en un segundo con el MI5 con el ejército con o sea y todo funciona a golpe de llamada no me lo creo entonces sí que pasaba que tenías un entorno en donde aprovecha que es un entorno cerrado en donde todos estamos pegados y por lo tanto las noticias vuelan pero a su vez hay mucha seguridad y de golpe en la otra mitad que es todo lo contrario es todo abierto con un montón de agencias en paralelo que se comunican entre ellas y aquí a nadie le ha dicho que a mí no me ha llegado la copia de la solicitud de esto entonces bueno pues eso hay que hacer un salto de fe creo que si hubiera sido más realista la parte de tierra es que la pobre chavala seguiría muerta y seguiríamos sin saber qué ha pasado con ella hablábamos antes de lo mucho que nos gustó el final del quinto episodio y el final de la serie Maricho ¿te convenció el sexto episodio? no hablábamos antes de grabarlo la serie es muy adrenalinica yo hubiera entiendo el final que tiene y entiendo que sea un final feliz y me parece muy bonito y ya te digo que sean felices coman perdices y que el señor Adam James no sea castigado por el ejército o sea por los militares por haber tenido esos pequeños desencuentros ya está muerto vamos a dejar que tenga buena fama me parece bien pero es que se me hace muy tranquilo el episodio hubiera preferido que todo el episodio final fuera en los últimos 20 minutos pero en una serie que es adrenalina pura con el final que tiene el quinto episodio que es como o sea no necesito ver esto ya se me hace un poco de bajona el sexto aun con todo ya me parece bien como acaban las cosas le falta el mismo a mi me gustó bastante más si es cierto que la parte de ella dentro de la parte del submarino y cuando lo escuchan o lo escuchan no tengo exactamente claro como funciona la transmisión del sonido desde dentro de los huecos para los misiles porque cuando está la persona afuera y golpea no se escuchan pero luego cuando está dentro del cuerpo de mando con los auriculares eso lo igual es mágico si eso hubo un momento que me sacó bastante dicho eso a mi la verdad es que si me convenció bastante el final bueno yo creo que también tenía que tener un final bueno ya dos después de que estar separadas les descubriesen el que si que quieren intentar ver que pueden tener en común y que vida pueden tener en común esa parte me gustó bastante personajes momentos o tramas que te hayan gustado especialmente de los seis episodios Marit absolutamente todo lo que pasa con Suran Jones me flipa el inicio de de Mar Prentice que es Adam James me encanta o sea ese momento de personaje súper maligno que de golpe ya no es tan maligno me encanta y en general me gusta bastante y es una cosa que han repetido con varios personajes el personaje que es inicialmente acusado de haber asesinado a Bur que es ese chaval con barba que lo siento pero no sé cómo se llama el actor el rollo ese de que sea un tío pues enfarronado y que fuera capaz de matar a un compañero luego sabemos que no funciona así la historia pero que sea verosímil que hubiera sido él pero que luego reaccione por el bien del submarino es un tipo de trama que me ha gustado mucho y además me suele costar entender la fe que se tiene en los ejércitos y la fe que se tiene por la patria en los ejércitos y sin embargo aquí consiguen transmitir perfectamente que o entras por el tubo y esto entiendes que son cien hermanos que aquí hay que echarse un cable o nos morimos todos consiguen transmitir muy muy bien esa sensación o sea es una cosa que ojalá todas las películas y series militares consiguieran transmitir así esa hermandad está muy bien hilado a mí me encantó el personaje de Sean Evans que es conocido en Reino Unido por hacer The Endeavor que es una serie policial que lleva ocho temporadas donde aparece totalmente rasurado aquí aparece con una barba muy prolija es el coxon en la versión inglesa que he visto yo creo que es el timonel como lo llaman en español que es ese chico para todo que le ponen al lado a Suran Jones a lo largo de toda la trama creo que es uno de los personajes más redondos en el que vemos más eso distinta fuera de los quizás de las dos actrices principales creo que es el personaje más redondo y luego tiene un final que me parece maravilloso después de haber visto la relación que tiene con su amante con la doctora ese final cuando él está en el hospital que ha sobrevivido a todos los problemas y ve llegar la mujer con el niño y esa cara que pone a mí me pareció delicioso de verdad que creo que es uno de los personajes más interesantes de toda la trama y un final a mí me pareció redondo para el personaje sí sí está muy bien explicado además cómo la vida privada en el ejército es muy incompatible con la vida profesional digamos y no la privada me refiero a la familia que tiene en tierra sino al amante que tiene el submarino o sea llegas a entender muy bien por qué ese tipo de relaciones no deben ser posibles y no lo siento no puede haber peleas de pareja en un submarino y está muy bien explicado además cómo pasa a ser una necesidad de algo tan tonto como un lío en la oficina en este momento si se trata de una cosa mucho más jorobada que puede acabar con tu vida profesional y en donde es gracioso porque en el momento en que el tío se ha acusado y lo habla con Suran Jones y él dice pues bueno si no puedo volver a la armada pasar más tiempo con la familia o sea él mismo ve como muy claro que la persona con la que está en ese submarino no tiene absolutamente nada que ver con su vida real si esto se acaba se acaba también mi pareja del submarino y volveré a mi vida real entonces a mi ese tipo de cosas me han parecido que están muy bien explicadas y que el aislamiento que tienen está muy chulo ¿no le ves tu posibilidad de una segunda temporada con los dos personajes de las investigadoras? quiero pensar que no de verdad es que yo soy muy fan de las miniseries que se quedan en miniseries y que nos quedamos así y en el resto de nuestros imaginarios cada uno puede imaginar lo que quiera y también creo que es una pareja que funciona muy bien porque anhelaban la una a la otra no tengo muy claro o sea si es preciosísimo y si me hacen una serie de tacitas de ellas dos la compro pero no tengo muy claro que lo que ha funcionado también que es esa lectura policial en dos planos que están incomunicados entre sí funcionarán también en el momento en que ellas fueran felices comieran perdices y al llegar a casa se hicieran un café yo me quedaría con una miniserie la verdad yo creo que ese es el planteamiento inicial creo que con los números que hay al menos alguna conversación habrá habrá que ajustar las agendas habrá que ver si es posible si al creador se le ocurre alguna otra posibilidad de hacer algo pero creo que tiene recorrido y ese final que vemos de las dos juntas con esa chiquilla que es la hija de la pareja fallecida previamente del personaje de Suran Jones yo creo que puede tener recorrido la relación con los abuelos que se nos presentan al final y la verdad es que fue una bocanada de aire fresco porque al final hasta ahora nos habían planteado que eran muy malas personas y que le habían quitado la cría y son bastante razonables los dos en esos momentos en los que vemos hablando con Rosely Nesley yo creo que podría dar una segunda temporada yo no he oído ningún rumor ninguna cosa creo que también es bastante pronto la serie finalizó a finales de septiembre en Inglaterra así que no creo que seamos nada de esto antes del primero del año que viene Maricho no lo que pasa que es lo que dices tú con los números que han tenido conversaciones es un caramelito muy jugoso hablamos de una serie inglesa que estos tienen tres o cuatro series muy buenas al año así que bueno no es no es tanta rara avis como pasarían otros países pero es que les ha funcionado muy bien y además recordar que las miniseries ya no existen hace mucho tiempo que no existen así que vamos Doctora Foster era una temporada y al final no hemos tenido la temporada y lo tenemos clarísimo que si funciona y como os digo sobre todo cuadran la gente y tienen nuevas ideas veremos nuevas aventuras de las dos investigadoras en Glasgow porque además siempre producen alguna cosería por allí y yo creo que podría funcionar Marisol Azabal mil millones de gracias por haber estado hablando un ratito de Vigil conspiración nuclear conmigo en este review de Fuera de Series nada muchísimas gracias y que la BBC nos regale muchas series así y a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí pasaros por fuera de series punto com escuchadnos en todas vuestras plataformas de podcast nos podéis encontrar como fuera de series recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera